Bienvenido patrón a la costa de los barberos, donde cada corte de pelo es una aventura. Sí, si quieres un corte de pelo tendrás que esparrar hasta que termine con el Capitán Rottingham. ¿Sois barberos de piratas? Preferimos el término estilistas del cabello bucanero. Bien, podéis ayudarme a encontrar este enorme anillo de diamantes que estoy buscando. ¿Anillo de diamantes? Sí, dicen que es enorme y que está en la Isla Blu. ¿Isla Blu? Jamás oí hablar de ella. En realidad esta historia tiene su gracia. Lo necesito para deshacer el hechizo que ha convertido a mi novia en una estatua de oro macizo. ¿Oro macizo? Espera un momento, ¿acabo de hablar demasiado? Ay, quita las manos de ese peine o te cortaré el pelo, perro ladrón. ¡Eh, hola! No hay excusas para ese pelo. ¡Fuego! ¡Punte a salvo! Las autoridades tendrán la situación bajo control, pero por si acaso, barbero, más crema hidratante. Los perros rabiosos están sueltos, ¡sal ahora! No escucho nada. No hay perros rabiosos sueltos. Eso es lo que ellos quieren que pienses. ¿Sabes que te están empezando a salir canas? Seguro que no. ¡Hay un maniaco blandiendo un hacha en la puerta! ¡Huye! Puede que debas ofrecerte un sacrificio para que el resto de nosotros se salve. No me malinterpretes, el pelo gris te sienta bien. Por supuesto que quedaría. Pero hasta dentro de varios años no me preocuparé de eso. Si yo fuera tú, me preocuparía más por esas puntas abiertas. ¿Puntas abiertas? He matado a hombres por comentarios menos difamatorios que ese. Tienes una calva aquí atrás. ¿Qué? Estás mintiendo, por supuesto. Si tú lo dices, todo lo que sé es que por aquí atrás hay una especie de brillo. Pareces irritado. ¿Es por la caspa de tu cuero cabelludo? Mi cuero cabelludo es amorosamente masajeado por las mejores cremas y aceites del mundo dos veces al día. Y eso es más de lo que quería saber. Tus mezquinos comentarios e insultos no significan nada para mí. Hoy en día hacen increíbles champús contra la caspa. Te sugiero que te vayas, niño. Antes que tenga que grabar mi honor. Los gritos proceden del interior de la barbería. Debes salir inmediatamente. No sé de qué estás hablando. Déjanos en paz. Se acerca una tormenta. Mejor que te vayas. Podría ser un tornado. Entonces está claro que no pienso salir. La humedad me estropea el pelo. Capitán Rottengan, le llaman. Toma el recado. Pareces ocupado. Volveré después. ¡Hola! Soy Gai Bruce Trickwood. Un gran pirata. ¿Y? Pues encantado de conocerte, señor... Bill. ¿Bill? ¿Ese es tu nombre de pirata, Bill? Bill el demollador. Ah, ya veo. Bien, eso cambia las cosas, ¿verdad? Historias de piratas, ¿tienes alguna? Vale, te contaré una historia. Empecé como miembro de la tripulación del tacaño huraño que zarpaba de puerto pollo. El capitán era un gran cazador de tesoros, el adivino de una antigua y clandestina sociedad secreta. Tenía un extraño quinto sentido para encontrar objetos de valor. ¿Esta historia va de miedo? Te advierto que soy capaz de saltar a los brazos de cualquier extraño si me asustan. Tengo una cuchilla. Está bien saberlo. Por favor, sigue. Salimos del puerto sin mapa alguno, guiados solamente por los agudos sentidos del capitán. Pasamos la primera semana navegando en círculos, hasta que nos dimos cuenta que los pendientes de oro de la tripulación confundían al capitán. Después de echar por la borda todas nuestras joyas, monedas de oro y hebillas, tomamos el rumbo correcto. ¿Encontrasteis algún tesoro? Navegamos durante dos años y finalmente regresamos a la isla Plander. Pero justo cuando empezábamos a durar de él, nos sorprendió encontrando un tesoro hundido justo al lado de la costa. Espera un momento. ¿No sería un enorme montón de joyas, monedas de oro y hebillas en el fondo de la bahía? Exactamente. ¿Cómo lo has sabido? Era solo un presentimiento. ¿Piensas volver a tu vida de pirata? A lo mejor, algún día, si encuentro al capitán adecuado. Perfecto, seré tu capitán y navegaremos hacia la isla Blue y hacia la aventura. ¿Quieres venir? ¿Tú, un capitán, mientes? Soy el gran pirata que derrotó al Echak. ¿Y qué tienes para demostrar? Tengo una tonelada de fantásticas historias. ¿Tesoros? ¿Montañas de oro y diamantes? ¿Cetros de oro macizo o algo así? Bueno, tengo estas monedas. ¿De madera? Eh, sí. Vaya cazador de tesoros que estás hecho. No encontrarías oro ni en una joyería. Apuesto que podría encontrar oro incluso en esta isla. ¿Cuánto te apostarías? Bueno, yo tengo estas monedas. Bueno, pues vuelve cuando tengas un tesoro de verdad que puedas enseñarme. Ha sido un placer. Adiós. ¡Ey, hola! Soy Gabriel Stripwood, un gran pirata. Por supuesto que lo eres. Vale, ¿y tú quién eres? ¡El Dwarven Helgen! No, el... Cierto. Mi nombre es el que más temen los piratas. Edward, Pestelitos, Van Helgen. ¡Muy macho! ¿Te unirías a mi gran tripulación de piratas? ¿Tu tripulación? ¿Por qué querría pertenecer yo a tu tripulación? Va a ser lo máximo. Vamos a ir a Isla Blood. Lo siento, Tribune. Aunque me encantaría volver a navegar, jamás podría servir a un capitán que no fuera un caballero y que no fuera a mí igual. Caballero, ese soy yo. Entonces demuéstralo. Si puedes derrotarme en un duelo de caballeros, me uniré a tu tripulación. Muy bien, acepto el duelo. No, no, no. Hay normas. Si quieres batirte en duelo conmigo, primero deberás insultarme. Muy bien. Muy bien, luchas como una vaca. Ese sí que es viejo. Vuelve cuando tengas algo nuevo, ¿vale? ¿Te he dicho que eres una vieja cabeza de caca que moja la cama? No, pero sigo sin estar muy impresionado. Me gusta la colonia que llevas. ¿Te has rebozado en estiércol o solo te echaste un poco detrás de cada oreja? Ese no es el tipo de insulto en el que estaba pensando. Oye, bonita camisa. ¿Desde cuándo eres daltónico? ¡Ah, por favor! No quiero insultarte porque no podemos llevarnos bien. ¡Wow! Mira qué hora es. Tengo que irme. Parece muy pesado como para llevármelo. Está pegado al baúl. Mira cómo hago desaparecer esto. Nada dentro de mi manga. ¡Vualá! Oye, funcionó. Hay algo dentro. No estaría bien pensar mal de este tipo solo por un pequeño problema de... ¡Oye, esto no es caspa! ¡Fregar o no fregar! ¡Yo! Soy un peligroso pirata. ¿Quién eres tú? Cromwell. Slappy Cromwell. En realidad no me llamo así. Mi agente me dijo que mi nombre no tenía madera de estrella. ¿Cómo te llamabas? Rex Fortuna, el buscador de aventuras. Entiendo. ¿Puedo unirme a tu show? Permíteme ser brusco. No tienes las manos de un lancero. No tienes ni idea de la de veces que he oído decir eso. ¿Qué es esa pútrida y apestosa babería que estás ensayando? Pero esto... ¡Esta es la obra maestra del bardo! ¿De verdad crees que es tan mal? ¿Beben grog los piratas? Sabía que no tenía que haber alterado el material. ¿Cómo he podido utilizar mi lamentable lápiz y apuñalarlo como un punzón a través de la exquisita poesía del maestro? ¿Has reescrito Shakespeare? Me sentí obligado. Ni una sola persona venía a mis actuaciones. Estos estúpidos piratas no son lo bastante hombres para enfrentarse a sus sensibles naturalezas internas. Así que reescribí toda la hoja. Reduje la brillante de décadas a una revisión de 45 minutos. ¡Spear! Un pupurrí teatral. La interpretación es mi vida. Déjame unirme a tu show. Hice de árbol en la obra de teatro de la guardería. Ya tenemos un árbol. Oh. ¿Por qué no vuelves a los guiones originales? Oh, qué irónico esto. Ahora que has confirmado que he producido una obra de irremediable basura... Casi seguro que tengo un éxito económico en mis manos. ¿Por qué encuentro eso tan extrañamente alentador? Continúa. No, no. Así... Deprimido porque tu chavala se ha convertido en oro, ven al pantano. Te leeré la fortuna. Cosas de vudú. Antes, solo vudú. Visita nuestro nuevo salón en Isla Plander. ¿Ha hecho una reserva? Por supuesto que he hecho una reserva. Entonces, enséñeme la hoja de su reserva. No tiene la hoja de reserva, ¿verdad? Entonces, ¡fuera de aquí! Hola, hijo. ¿Ya has abierto? Vaya, vaya. Mi primer cliente. ¡Guau! ¡Esta sí que va a ser buena! Hola, me llamo Kenny y Kenny Boca Sucia. Me encantaría que tomaras un poco de mi limonada. Solo cuesta una moneda. Y lo mejor de todo es que mi política es la de jarra sin límite. Eso suena bien. ¿Está buena la limonada? ¡Oh, cielo, sí! Es una bebida muy sana. Mucho mejor que colocar sanguijuelas en tu lengua. ¡Guau! Tomaría un poco de limonada. ¡Claro! Ya conoces nuestra política de jarra sin límite. Dame una moneda. Oye, esta jarra no tiene fondo. Devuélveme el dinero. ¡Lo siento! Ya te avisé de nuestra política de jarra sin límite. Y no se admiten devoluciones. Pues tú, pequeñajo. Gracias. Vuelve otra vez. ¡Ah, quita las manos de ese peine o te cortaré el pelo, perro ladrón! ¡Maldita plaga! ¡Te has infectado con los demonios del pelo! ¿Pero qué dices? Los malditos piojos, el azote del marinero higiénico de los Siete Morres. Eso es mentira. Tan cierto como que estoy aquí, ellos recorren tu cuero cabelludo como una manada de leones marrinos. Buena analogía. Esto requiere drásticas medidas. Voy a por el jefe disciplinario. No, no, él aquí no tiene nada que rascar. ¿Rascar? Esa es mala señal. No hay tiempo que perder. Voy a tener que amputar. No, no, vas a estropearme el pelo. No, 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 no. Te haré un fino corte de pelo. No llego. Estoy demasiado bajo. Bueno, maldito pisapapeles. Tendré que buscar otro. ¿Y qué pasa con mi corte de pelo? Espera un momento, chaval. ¿Qué pasa con mi corte de pelo? Supongo que tendría que retocar tu corte de pelo. Acabo de recordar que he quedado con alguien. Oh, te habría hecho unas trenzas francesas. Eso sí que es un desafío. Al campo del honor. Elige tu arma. Te elijo el baño. Acepto. ¿Aceptas? ¿Qué pasa con mi corte de pelo? 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 ¡Gracias! ¡Qué! ¡Gracias! Eres bastante bueno, chico. A ver si puedes seguir esto. Es bueno. Jamás podré vencerle. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Has disparado a mi banjo? No puedes estar seguro de eso. Ese disparo podría venir de esa verde colina. ¡Qué truco más bajo! ¡Nunca había oído nada tan bajo! Me equivoqué totalmente contigo. ¡Al fin y al cabo eres un pirata! Sería un orgullo unirme a tu tripulación. ¡Bien! Haré mis maletas y me prepararé. Y devuélveme mi pistola. Necesitaré dos marineros más. ¡Gracias!